bienvenidos muy buenos días mis amigos mis amigas los estigmas resultan después de haber sido maltratos y de estos estigmas que resultan de haber sido mal maltratos nos habló nuestro Mashiach y se refirió a estigmas psicológicos pero también no escatimó en avisarnos de que los habría incluso consecuencias físicas de esos maltratos de estos estigmas psicológicos nos advirtió el Mashiach en Mateo 10 36 38 diciéndonos de esta manera en el 10 36 38 nos dice sus enemigos estarán dentro de su propia casa y luego a continuación dice si amas a tu padre o madre más que a mí no eres digno de ser mío si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí no eres digno de ser mío porque te iban a atormentar y vas a interpretar lo malo como bueno cuando tú interpretes por allegado lo malo como bueno entonces te haces no digno del Mashiach ese es el significado de este verso y en Lucas 12 53 nos dice así también en los evangelios en la buena nueva 12 53 nos dice habrá divisiones nos advierte al Mashiach de estos estigmas familiares estigmas son marcas llagas dice habrá divisiones el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre por cierto que nos habla de divisiones de que las habrá ahora en las iglesias te dicen que no hay división cuando el ojín mismo cuando el Mashiach te dice que habrá divisiones aún dentro de las familias dice habrá divisiones el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra entonces nos avisa quien avisa no es traidor habría estigmas familiares esto se dice se relata en las buenas nuevas en los evangelios llamados verdad pero esto ya venía de antemano dado de toda la vida desde que el mundo es mundo y por eso se resalta lo resalta David el salmista en salmos 41 9 que nos dice nos dice hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra esto es lo que crea un estigma porque porque es un trauma psicológico la traición es un trauma psicológico y luego esto se refrenda en la buena nueva cuando lo interpreta se interpreta o se recoloca en lo que fue la traición de Judas sin motivo mi íntimo amigo alzó contra mí su mano verdad entonces claro son traumas porque son traiciones esperas mucho de lo tuyo lo tuyo te traiciona pero es que te lo advierte el Mashiach que los enemigos del hombre serían los de su propia casa ahora nos dice el Mashiach dice pero confiar porque yo he vencido al mundo en el mundo tendréis estigmas sufrimientos traiciones dice pero confiad porque yo he vencido al mundo eso se dice en Juan 16 33 ahora cómo ha vencido al mundo hemos descartado para este estudio un verso que nos sonaba de Zacarías 13 6 que dice estas marcas estas llagas me la hicieron en casa de mis amigos pero no es eso lo que dice todo el contexto porque es equívoco lo que dice porque de hecho ese Zacarías 13 6 que fue añadido lo pudieron bien interpretar el judaísmo como que como que tenían que callar la voz de la voz del Mashiach es interesante a modo de documentarnos para que vean la desviación porque creo que espero que no nos salgamos del tema pero creo que es sumamente interesante dice en Zacarías Zacarías 13 6 dice dice y si alguien pregunta entonces que de esas heridas en tu pecho él responderá en tu pecho o que son esas heridas en tus manos dicen otras versiones él responderá me hirieron en casa de mis amigos y entonces esto lo colocan allende las llagas del Mashiach verdad pero el verso no te está hablando de eso sino que te está hablando de un mal certamen o veredicto de los judíos de de la época porque nos dice dice en aquel día brotará un manantial para dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén o una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas en aquel día dice el señor Yahweh Shebaot borraré el culto a ídolos en toda la tierra para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos quitaré de la tierra a los falsos profetas y como leyeron esto en el judaísmo sobre todo el judaísmo perviviente que pervivió las injusticias y la las malas prácticas de Babilonia dice quitaré de la tierra a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba si alguno continúa profetizando su propio padre y madre le dirán debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del señor entonces mientras esté profetizando su propio padre y madre lo apuñalarán que esto tiene que ver con los estigmas lo apuñalarán y en otras versiones dice los lo lo horadarán lo atravesarán de aquí entonces se agarraron para descalificar al masía seguro que este verso lo intentarían adecuar para él porque lo tomaron como falso profeta lo tomaron como falso profeta y entonces digno de ser traspasado en las versiones dice dice y su mismo padre y su mismo y su misma madre lo traspasarán entonces claro lo tomaron como falso profeta los judíos y ejecutaron esto pero esto podrían haberlo ejecutado cuando quitaran de su tierra los ídolos pero todos los ídolos los permutaron verdad desde Babilonia a esa Jerusalén de los tiempos del masía por lo cual quedaron inoperantes para juzgar nada en todo caso los que deberían haber sido horadados serían ellos por falsos profetas ellos sí que fueron falsos profetas pero bueno bien está señalarlo porque creo que es pertinente y nos ayuda ahora lo que sí dice de la manera que que vence al mundo el masía es Isaías 49 16 en Isaías 49 verso 16 nos dice preciosamente así nos dice mira he escrito tu nombre dice nuestro Elohim nuestro Padre Eterno nos dice a la amada dice mira he escrito tu nombre en las palmas de mis manos ahí está donde lo horadaron con los clavos en mi mente está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas entonces estuvo presente a la amada a la hora de dejarse horadar por los romanos vía de haber sido azuzados por los judíos de ese tiempo que como he dicho antes leyendo Zacarías interpretaron que era un falso profeta entonces pues de esa manera es como el masía nos hace vencer el mundo y lo vence lo vence él en qué en el amor en el ajabá porque nos tiene presentes ¿verdad? entonces pues se somete incluso a la traición si es necesario al estigma social familiar ¿verdad? entonces fue un crimen fratricida totalmente el que el que le hicieron al masía el que nos hacen a nosotros porque los enemigos son de nuestra propia casa y el crimen por ejemplo que perpetraron también contra David sus propios hermanos dice y sus íntimos amigos como hemos leído en Salmos 41 9 estaba en paz con mi hermano y levantó contra mí la mano ¿verdad? pero el crimen fratricida por antonomasia es el de Caín a Abel ¿verdad? y recuerden eso porque en Génesis 4 10 pueden ustedes leerlo en Bereshit 4 10 nos dice nos dice Elohim Dios nos dice que la sangre de Abel le clamaba desde la tierra esto es parecido a un niño que reportó una vez en las noticias que decía antes de morir que iba a acusar a sus padres ante Dios por lo mal que lo habían tratado no sé si llegaron a matar al niño al final maltratos ¿verdad? bueno pues esto fue igual hay sangre hay registros que quedan de sufrimiento la sangre como registro de sufrimiento que sube a quejarse a Dios a Elohim y el punto aquí es que nadie ha regresado de esta vida nadie ha regresado ¿por qué? porque dice que en Eclesiastes que todo espíritu vuelve al que lo dio entonces en el momento de que el ruag humano regresa al padre de los espíritus nadie se ha ido de aquí sin ser atormentado por eso mismo que aquí es a donde vamos por eso mismo los estigmas los tormentos que les damos a nuestros semejantes claman desde la tierra se registran como queja y por eso mismo es que el juicio de Elohim el juicio de Dios se va a derramar sobre la tierra de una manera ya definitiva ¿por qué? porque todos los espíritus que han ido muriendo en esta tierra han muerto con una queja de estigma de traición de sufrimiento de tormento de maltrato Shalom a todos besos y abrazos Shalom Shalom